Ahí les va la que sigue, pa' que sigan chupando, chupando Solo un besito te voy a pedir, segurito te vas a negar Y si te negas yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí, yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero gozar Porque la vida es una vida, hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir, segurito te vas a negar Y si te negas yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Chupando caña, chupando caña, chupando caña Solo un besito te voy a pedir, y segurito te vas a negar Y si te negas yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Y si te negas yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar ¡No será bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito la oreja! ¡Esto! ¡Oh! 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 ¡Oh!